Yo soy Diego Zúñiga, escritor, y quería invitarlos a esta nueva versión de la Feria del Libro de Calama, en la Plaza 23 de Marzo, que empieza hoy día. Ojalá que puedan ir, vi que hay varios invitados bien interesantes, viene Francisco Ortega, Jorge Varadita, así que hay que aprovecharlo.